¿Conoce usted la ley 2232? Desde el pasado 7 de julio en Colombia entró en vigencia la ley que permite la prohibición gradual de productos plásticos de un solo uso. Llegamos a la plaza de Torcoroma de Barranca Bermeja para conocer si aquí los comerciantes ya están cumpliendo esta ley. Hay algunos que no, pero tienen alternativas para poder cumplir esta norma y ayudar al medio ambiente. Según lo que han dicho del asunto del plástico, pues nosotros acá como comerciantes de la plaza estamos mirando a ver cuáles son las alternativas que vamos a llevar a cabo. Pero en este momento pues todavía tengo en uso plástico de otros que ya nos dicen que no se puede usar. Ahora otra cosa, nosotros nos toca comprar unas bolsas que son de tela o unas bolsas que son de papel. Pero como persona de acá vendedora no las puedo regalar porque esas tienen un costo mucho más grande que el que se usaba antiguamente. Entonces ahí es donde la gente tiene que empezar a darse cuenta que yo le vendo, por ejemplo, yo le empaco una libra de papa en una bolsa de las que van a empezar a regir. Pero para empacar el mercado total vienen unas bolsas de papel o de trapo que ahí sí hay que venderlas. A nosotros le hicimos acá y le damos un saco que traigan los canastos, le hicimos, porque ellos son así como te estaba explicando, que son los que se ponen bravos. Que mire que tantos años uno comprándolo y usted se va a pegar de una bolsa, que tal. Entonces para uno no tener discusión con ellos le toca a uno darle la otra bolsa. El canasto y el saco costal y bolsas biodegradables. Que por favor se concienticen, concienticémonos para implementar esa nueva medida y que no estemos renegando. Porque no me da la bolsa y yo se la pago. Entonces hagan concientizarnos porque como dañamos todo el planeta ya lo acabamos, ya nos vamos quedando sin agua. En Colombia se prohíbe entonces el uso de este tipo de bolsas usadas en supermercados, en graneros o en verdurerías como esta. También se prohíbe el uso de hisopos, de mezcladores, de pitillos y también de palillos para globos. Le preguntamos a la comunidad de Barranca Bermeja, a los clientes de la plaza de Torcoroma, si conocen esta norma. Hay unos que no la conocen pero buscan implementarla de manera gradual para ayudar al medio ambiente. Y hay otros que no están de acuerdo con esta ley. Tenemos que educarnos como el tiempo pasado, comprar el canasto, comprar la mochilita, o sea volver casi 40 años atrás con ese movimiento. A medida que se quiten las costumbres lentamente se van cambiando las cosas y volvemos al pasado. Pero es un buen método, primero por la contaminación general que hay en el mundo, para la protección del medio ambiente también. Imagínense, cómo van a quitar las bolsas. Por lo menos yo tengo un emprendimiento en la casa de queso, vendo suero empacado. ¿Y en qué lo voy a empacar? ¿En bolsas de papel? ¿De dónde les ha metido ese cuento? ¿De dónde? Y hay gente que tiene su empresa conformada que pagan impuestos. ¿Qué les pasa? ¿Qué estamos haciendo? Hay otras personas, en este caso en Barranca Bermeja, que aunque no tienen conocimiento actual de esta ley que prohíbe el uso de plásticos, pues durante años han implementado la bolsa de tela para cargar sus productos. Mientras que hay otros que ya tienen el conocimiento de esta ley y están en camino al cambio. Porque es más práctica para uno llevar sus cosas y además con la plástica se está dañando la naturaleza. Y eso es lo que queremos, que se nos dañe, porque imagínense, entonces es más práctico esto. ¿Conoce la ley de la prohibición del plástico en un solo uso? No. ¿No la conocía todavía? No, 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 para nada. Sin embargo, usted siempre acostumbra a traer su bolsita de tela. Sí, sí, claro. Siempre la traigo. ¿Lo vemos trayendo su bolsita? Sí, porque es lo ideal, ¿no? Es más fácil para cargar y no contaminamos tanto. Esta ley 2232 que prohíbe los productos de plástico de un solo uso se complementa con una segunda fase. Y es que en el año 2030 existirá la prohibición del uso de vasos, de platos, de cucharas, de tenedores y otros elementos plásticos a nivel nacional. Así que, barranqueño, tenga en cuenta que si usted llega a mercar sus verduras, puede que no encuentre en los próximos días este tipo de bolsas. Recuerde que esto también es un caso de cultura ciudadana y está en todos aportar al medio ambiente.